Ya está en el transporte de un jornal En Medellín, las 10.000 personas, entre alumnos y profesores, marcharon para reclamar un mejor servicio de salud y una nivelación salarial de los educadores La nivelación salarial separa a profesores y al Ministerio de Educación, la salud también tiene preocupada a los docentes Se demoran mucho para hacer las transcripciones médicas de las fórmulas y cuando me entregan la droga, la entregan incompleta Asesinan a profesor jubilado de la Universidad Nacional, el docente era defensor de derechos humanos y primo de Antonio Navarro Vol Ya fue judicializado joven sindicado de agredir al sacerdote mientras oficiaba la Eucaristía Por su parte, el párroco de la catedral se recupera de las heridas con arma blanca En un hecho heroico, un patrullero de la policía evitó que un hombre se lanzara desde el puente de la Somara en el sector del poblado La historia se la contamos en esta emisión de noticias Vi la oportunidad de poderme lanzar al señor agarrando el cuello y tirándolo al piso Antioqueño en Nepal narra cómo quedó ese país luego del sismo que deja más de 3.000 muertos El país apuntó cómo salvó su vida tras el terremoto Un millón de personas más con suministro de gas natural es la meta del gobierno nacional para 2018 Una planta de gasificación en Cartagena es la prenda de garantía Es conectar por lo menos otro millón de familias adicionales al servicio de la Tantacán 18 municipios del suroeste antioqueño buscan ser declarados por la UNESCO como parte del paisaje cultural cafetero colombiano En el corregimiento Farallones de Ciudad Bolívar se comienza a construir una central de beneficio Proyecto de De Los Andes Cooperativa y Col Café que pretende beneficiar a 600 familias caficultoras Y hoy en nuestra movida económica conozca el nuevo museo dedicado al dinero en el centro de Medellín Envigado de nuevo líder de la liga, Medellín y Nacional siguen entre los ocho En los deportes, el balance de los equipos antioqueños La Copa América más cerca de los antioqueños, el trofeo del certamen más antiguo de selecciones estuvo hoy en la capital paisa Fin de semana cargado de buenos resultados para los deportistas nacionales Tendremos la agenda de lo mejor del deporte durante el fin de semana Y espere al cierre en Teleantioquia Noticias El maestro Fernando González y sus viajes a pie son la inspiración de la nueva escuela de pensamiento que reúne arte, literatura y poesía Las locuras de Don Quijote fueron reinterpretadas por artistas bellanitas Cantos ancestrales y la fuerza de la naturaleza se fusionan en Aguazalá Una propuesta muy colombiana Esta noche en domicilios Antioquia, Pacho y Pepe tendrán que hacer una carrera de observación para lograr su misión Entregar a tiempo todas las encomiendas Vea si logran o no ganarse la jugosa bonificación luego de Teleantioquia Noticias ¡Usted lo ha dicho Pepe!